Esta no es una radio normal, no es una radio normal, tampoco es otra movida, tampoco es otra movida, esta es... Radio Tontacos en Radio... Ay, bueno, buenas tardes Tontacos Neuróticos, aquí La Pepa una vez más. Ya sé que os dije que no iba a aparecer muy seguido, para darme un tiempo a prepararme las cosas, pero como ya os adelanté en la sesión anterior, hay un tema que no se puede aguantar, y sí, el tema de la semana, el caso no. En la sesión anterior, ya os dije que había un pronóstico de unos 6 años, así más o menos, y ya os dije que le habían puesto casi lo que dura una carrera de Derecho o de Medicina para largo, pero lo que salió ayer, ay, es que señores, vivimos en un país de panderetas, ay, de verdad. Mira, ya sé que de teoría esto es una radio de humor, y es una radio más de pasarlo bien, del buen rollo, y que yo, de hecho, pues, os traigo siempre alegría, pero es que este tema, este tema me ha tocado. Y no solo me ha tocado a mí, si seguramente os habrá tocado a muchos de ustedes que me están escuchando, y que tenéis una rabia y un contenido que no os podéis ahí sacarlo, y está aquí sonando otra vez el minio de fondo. Si es que de verdad, eh. ¡Oy! Y es que, bueno, están también las clientas ahí, pues, pidiendo horas para la peluquería, ya sabéis. Empieza un mes nuevo ahí en marzo, y pues nada, ¡hala, venga! A ver, señores y señores, que me despisto con mis cosas a lo que íbamos. Yo sé que esta radio es del buen humor, y que yo en teoría también. Y digo teoría, pero porque es que este tema nos ha tocado. Porque esto no puede seguir así, no puede continuar, no podemos continuar, no podemos dejar que nos sigan robando de esta forma. Porque al igual que yo, estoy ya a punto de cumplir la edad de jubilación, la que hay ahora, porque es que es otro tema, eh. O sea, quieren añadirse hasta los 70 años, la quieren ahí prolongar, y vamos, es que es de vergüenza, eh. Que esas personas están ahí calentando, nada más que hacen es calentar un sitio, que digan que hasta los 70, ponte tú con 70 años a levantar cajas, a reponer, o mismamente estando ahí en la caja de cajero, todo el día sentado, veríamos tú cómo tienen las lumbares. Claro, como estás ahí tan pichi ahí, que nada más que haces calentar. Ay, señor, ay, señores, perdónenme, perdónenme. Ese es otro tema también, que ya lo hablaremos, porque es muy grave, hasta dónde estamos llegando. Bien, como ya ustedes saben, ayer recibimos las noticias, ya salió la resolución del caso, no. Que sí, que ha habido condena. Pero que condena. Hoy, 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 que condena le han puesto al hijo de su madre del Hurtalcarín. Que encima sin fianza. El otro día, vamos ahí, le estábamos hablando con una, y lo decíamos ahí con una clienta. Digo, ya verás como si no se sale de Rosita. Y pues sí, así la ha hecho. Y los mismos, también han salido lo de las Black Card y todo esto, ¿eh? Y ahora están ahí, decían, a ver si ya el lunes a lo mejor el Blesa y el Rato entran ahí en prisión. Bueno, ya veremos. Pero, señoras y señores, la crura realidad es esta, es la siguiente. Y es que, ese tío, por ser el marido de, sí ha sido condenado, sin fianza, y a cada mes presenciarse ahí. Y de mientras, ¿dónde está? En Suiza. ¿Eh? Ahí en Suiza. Y encima le digan que no hay riesgo de fuga. Pero, ¿cómo va a haber riesgo de fuga con todos los millones que aún sigue teniendo por ahí en esas cuentas? Vamos a ver. Estoy de los paraísos fiscales. ¡Uy! ¡Hasta el moño! Nunca mejor dicho, soy peluquera. Ya lo sabe usted. ¡Ay, de verdad, eh! ¡Uy, uy! Es que, es que, de verdad, eh, no se puede aguantar. Y es que, encima, yo es lo que decía, en caso de que fuera a la cárcel, a los dos años, por buena conducta, ya estaría fuera. Es confianza. ¡Pero es que ya ni eso! Señoras y señores, ¿pa' qué tenemos, entonces, una constitución, si se la pasan, no más que se la pasen, si la interpretan como les sale de las narices? Y encima tiene ahí el Jeta, que está en el Misterio de Justicia, ahí de Salía hablando, ayer salía, que diciendo que si teníamos algún incómodo, lo que sea, que hicieran una demanda ahí y se opusieran a la resolución. Y digo, pero tendrá Jeta, pero tendrá Jeta el tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, de verdad, eh! Perdónenme ustedes porque hoy esté así. Pero es que, es que encima, hoy, si es que vamos detrás de otras. O sea, vamos una, ayer salieron, venga ahí, bum, 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 que no paraban de salir las noticias. Que han sustituido a juez en Murcia, también por uno de los casos que estaban llevando. Bien, señoras y señores, con estas noticias me dio que pensar. Pasó lo mismo con el juez Garzón, cuando en su día también metió mano. Pasó lo mismo con el juez Castro, cuando fue el que más quería ir acusada, a Cristina. La Cristi pa' los amigos, o la Cristi Winnie. Y encima, ocurrió con la acusación popular, que ya no hablamos de jueces, hablamos de la acusación popular, que defiende los derechos de los ciudadanos. La acusación popular de manos limpias, el año pasado, por meter, intentar meter manos, y darles caña a un targanín este. ¿Y qué pasó? Y ahora encima, bueno, nos encontramos con este, con esta sustitución del de Murcia. Y qué pasó, señoras y señores, que miran dónde están estos, por intentar llevar realmente la ley, y por ese artículo, el artículo 14, que todos somos iguales ante la ley. Pero no, señoras y señores, no se equivoquen. Los malos no son el juez Garzón, ni el juez Castro, ni manos limpias, ni ahora este juez de Murcia que ha sido sustituido, no. Los malos no son ellos. Los malos son los que están ahí en el gobierno, y que permiten que ocurra todo esto. Y que no se respete ese artículo 14 de la Constitución. A mí me da igual si eres Messi, si eres Ronaldo, si eres la Cristina esta de Borbón, o si eres Lourdes Garín. Tú has robado, tú lo devuelves, y encima se te condena. Y si tienes que ir a la cárcel 6 años, pues estás 6 años, o lo que se lleve en ese delito. Lo que no se puede hacer es salirse de rositas como se han salido. La Cristina, yo no sé nada, no sé nada. ¿Tú qué pasas? Que eres como el antiguo rey, ahí el Juan Carlos, que se iba ahí con la bárbara rey, con no sé quién, una rusa y todo, que salió. Y mientras la Sofía sin enterarse y tal. Claro que se enteraba la Sofía. ¿Qué pasa? Que ahora tú haces lo mismo. El otro Lundar Garín ahí, haciendo lo que hace, esos chanchullos, y jugando a balonmanos. O a Water Polo, no sé lo que jugaba este. Y tú de mientras ahí no te enteras. Venga, hombre, que no somos tontos. No somos tontos, hombre. Te vas a creer ahí con todos los años que llevas tú casaco en ese y no te va a enterar de lo que está haciendo. Vamos, hombre. Ah, encima, encima es a otra, señores. Ella se sale de rosita. Pero claro, la mujer del otro, del Blesa, sí que tiene que pagar una fianza. Tiene que pagar ahí. O sea, sé. Claro, como la mujer del otro no es infanta, no es la hermana del rey, de este, bueno, de Felipe. Entonces sí que tiene que pagar. Ah, pero ella... Oh, no, yo es que no sé nada. Ay, pobrecita de mí, inocente de mí. Inocente de ti, tú eres cómplice. Y lo mismo del otro tiene que pagar tú lo mismo. Y en verdad, los cómplices también van a la cárcel. Un año, pero van a la cárcel. Y da igual que seas la hermana de lo que sea. Lo que pasa que, señoras y señores, los únicos jueces que han tenido los huevos, las pelotas y los ovarios. También ha habido juezas que las fueran sido sustituidas. De meter mano a gente grande, a gente poderosa. Han acabado sustituyéndolo. Ahí tienen las pruebas. Y no solo eso, señoras y señores, sino que tenemos que estar aguantando que encima se estén vulnerando más de uno de los derechos. Y que todo ese dinero que nos han quitado, ya no solo el Urdalgarín y compañía, sino el Messi y otros que también no quieren ejercer los derechos. No quieren contribuir con la hacienda pública. Como ya saben ustedes, hacienda somos todos. No sé la ironía. Todas esas personas tenían que estar devolviéndolo el dinero. Todo. No el Messi. No, es que solo llevaba a mi padre. Tu padre, pero tú también... Solo llevaba a tu padre. Aunque lo llevara a tu padre. Tú ahora ya eres mayor de edad. Y eres bien consciente de lo que estás haciendo. Que no quieres pagar. Bueno, no pagues. No te preocupes. Luego ya te llegará lo tuyo. Te llegará tu multa. Ya te van a dar tu denuncia. Y si no, el embargo... Ni que fuera... Uf. Bueno. Ni que fuera un conde. O uno de estos. Madre mía. A mí... Mira. Yo soy de un equipo. Pero aunque el que me guste de mi equipo... Nos haya choriceado. O porque no le da la gana de pagar. Yo a ese... Le condeno. Ya sea una condena leve. No hace falta ir a la cárcel. O sea, cuando hablo de condena. No siempre digo de condena de ir a la cárcel. No. Pero se le castiga. O una condena más leve. Pues... Una multa. O lo que sea. La cuestión es que se le... Tú haces algo. La pagas. De toda la vida. Y aquí en España. No es como en Estados Unidos. Que sí que usan... El common law. Y ahí es donde... Tienen esa... Esa mano dura. Y de hacer cumplir realmente la ley. Porque... Señoras y señores. Ahora. El hecho de que el señor Untergarin. Se vaya a ir a Suiza. Y solo te va a venir una vez al mes. Para comparecer. Y ha jugado a decir. Che que no me he ido. Que estoy aquí. Ahí en Estados Unidos. No pasa eso. Sino que lo ponen en el corredor de la muerte. Sea condenado a muerte. O no lo sea. Hasta que salga la resolución del caso. Que es una especie de una prisión preventiva. Una prisión preventiva. En la cual. Tenía que haber aquí también. Que la hay. Pero no exactamente. Para los altos cargos. Para que ustedes me entiendan. Y el señorito Untergarin. Ahora mismo. Tenía que estar en una de ellas. A la espera de lo que pase el lunes. Que encima el cara dura. Ha recurrido. Y encima se le han metido los recursos. Pero que vamos a ver. Señoras y señores. Una persona que nos roba. Y encima. Le aceptamos los recursos. Eso. Bueno. También salió la noticia. De que. Han condenado dos años. De carcer a un muchacho. Un rapero. Por meterse también. Con los borbones. Y que el Pablo Iglesias. Encima lo defendía. Y todo. Y tal. Bueno. Ahí está la diferencia. Yo no defiendo a Pablo Iglesias. Yo no. Tampoco defiendo eso. Porque sí que es verdad. Que. Tienes una libertad de expresión. Pero sin pasarte de la raya. Hay unos derechos. Obviamente. Y no por decirle. A uno. Que es un tonto. Te va a salir con la tuya. Decir. Es que soy a libertad de expresión. No. Si tú te has metido con alguien. Porque has vulnerado. Su derecho de la intimidad. O no. Con otro de los derechos. Que tenemos. Pues lo siento. Pero entonces. Sí que tienes que pagarlo. Una multa leve. A lo mejor. Los dos años. Sí que han sido. Han sido. Pues exagerados. Pero no sé. Una multa. Pues a este chaval. En vez de los dos años. A cárcel o lo que sea. Pues no sé. Una multa de 50 euros. O algo. Decir. Bueno. Pues ya no. No voy a. No es que no me vaya a meter con ellos. Sino. Me voy a meter. Pero de una forma. Que no vulnere. ¿Sabes? Ninguno de los derechos. Tú puedes decir. Que no te gusta una cosa. Y tal. Pero de ahí a decirlo. Como decía. Que si encima. No sé si deseaba la muerte a alguien. O algo. Bueno. Obviamente. Todo eso. Eh. Eso sobrepasa un poco los límites. De la libertad de expresión. ¿No? En fin. A lo que decíamos. Desviamos una vez más. Eh. Si no eres. Si no eres un delgarín. O eres un borbón. Tú vas a ir a la cárcel. Y hayas. Cantado una canción. Haya. Robado un chicle. Un chicle. Ya no digo. Robado ahí. Un chuche. Pero vas a ir. Y sin embargo. Si eres un borbón. Si eres un delgarín. Si eres. Otro. Cualquiera. Pues tú. Ya es que ya ni estima. Ni paga. Ala venga. Ahí. A Suiza. Y ahí. A vivir del cuento. Ay. Madre mía. Qué alegría ahí. Que estoy aquí. Bien en Suiza. Y solo tengo que ir. Ay. Qué pereza me da. Es que encima tengo que ir. Cada. Cada mea ahí. Ay. Igual no da igual. Mira. Hay gol bueno. Me firmo aquí. Digo. Sí. Aquí estoy. Y ya está. Y ya está. Qué. Qué vergüenza. En serio. País de pandereta. En el que vivimos. Pero bueno. En fin. Es lo que nos toca. Aguantar. Y aguantar. La gente honrada. Los jueces. Los abogados honrados. Los que realmente siguen las leyes. Son sustituidos. O se les tachan de marionetas del poder. Cuando a veces no lo son. Porque si tú ves a un abogado que realmente está defendiendo los intereses. O en este caso como hacía manos limpias en forma de acusación popular. Lo que sabes. Lo que ves. Es que te van a decir que aún así sigues siendo una marioneta del poder. Pues no sé yo. Porque mira lo que pasa por no ser una marioneta del poder. Que te sustituye. Una de las series que vemos con mi marion. Es la que se avecina. Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que le pasa a Enrique. Que por ser honrado. Por no coger sobre. Por no intentar ir por lo legal. Digo. Por no intentar ir por lo ilegal. Pues mira todo lo que le ha pasado. Y mira encima lo que intenta hacer los que están más arriba. Para que él esté más abajo y se retire. Y esta es la cruda realidad que vivimos aquí en España. Porque esto solo pasa aquí en España. Tú te vas ahí a Estados Unidos. Y haces lo que has hecho el un dalganillo en uno de estos. Y ahí hasta cadena perpetua le podría caer. Pídete tú. Bueno señoras y señores. Aquí abro otro debate sobre el tema de la resolución del caso. Por favor pido como siempre comentarios de opinión. Libres. Vale. Sin meteros con nadie. Respetando el derecho. Ya sabéis que aquel comentario que se insulte a uno que ha dado su opinión y no le ha gustado. Y le diga que es un tonto por opinar así o lo que sea. Pues se va a quitar ese comentario. Tienen toda la libertad de opinar sobre este debate. Aquí conmigo con la Pepa una vez más en la radio. Espero como digo que sean claros con sus ideas, con sus ideales. Se aceptan todo tipo de opiniones. Pero por favor siempre siempre con respeto. ¿De acuerdo? Y obviamente no va a poder uno cambiar de opinión al otro por mucho que siga RKRKR. Cada uno tiene su opinión. Y nos vemos en una próxima sesión. Hoy está un poquito... Esto me sabe mal porque es lo que digo. Yo no... Normalmente no estoy siempre así con este cabreo. Ya sabéis que esto es una radio con buen humor, con el buen rollo. Pero es que este tema... Este tema es que no se puede aguantar. Así que nada. Espero una vez más no haberos aburrido. Y os escuchamos. Y leeremos cada opinión que dicen ustedes sobre este tema. Que tanta, tanta, tanta espera vivo. Tantos follones. Para que al final acabe como mucho, como mucho habíamos predido. Muy buenas tardes. Y nos vemos en una próxima sesión con otro tema de debate. Y espero que sea un poquillo más alegre que este. Porque aquí el buen rollo es lo que predomina. Y no esta seriedad que tenemos hoy en día.